Bueno, esto es una unidad de incendio, esta es nuestra unidad número uno aquí en el cuartel. Es una unidad americana marca Pierce, modelo 1982, que fue recarrosada en el año 94. La misma consta, tiene un motor marca Arrows de 400 caballos de fuerza, de dos tiempos, con una caja automática. Tiene una bomba multi-etapa de 240.000 litros hora, 4.000 litros por minuto. Esta unidad aquí en Marcos Juárez presta servicio de incendio, la cual lleva para cubrir el servicio la cantidad de ocho bomberos arriba. Ya hace unos años que está aquí en Marcos Juárez y debido a que la unidad 3 nueva de incendio y rescate va a cumplir la función que está cumpliendo esta unidad, en este momento la misma está a la venta. Y uno de los objetivos de vender esta unidad es construir una parecida a la 3 nueva, pero solamente de rescate, también para reemplazar la unidad 4 vieja que tenemos de rescate, que ya tiene bastantes años. Y bueno, ya creemos que para nosotros ya ha cumplido su objetivo y su función aquí en el cuartel. Esta unidad estaba cubriendo servicios en un aeropuerto de Estados Unidos, por eso pueden apreciar el buen cuidado que tiene. Y bueno, nosotros acá le hicimos alguna reforma, por ejemplo, la misma tenía dos tanques de 2.000 litros cada una, a la cual nosotros la unificamos en 4.000, o sea que tenía 2.000 litros de agua y 2.000 litros de espuma. Nosotros le hicimos un solo tanque, o sea que ahora tiene 4.000 litros y le fabricamos un tanque, que lo colocamos encima de la unidad, de 600 litros para hacer espuma mecánica. Esta unidad cuando vino de allá tenía un número 2 colocado con uno de los plotters que tiene, pero bueno, nosotros para no perder la línea de la unidad no se lo sacamos, y bueno, pero para nosotros es la unidad número 1. ¡Gracias!